¿Cómo se va a tratar mañana? Acabamos de acordar. Primero que haya quórum, hay compromiso de todos los senadores de presentarse en la sesión de mañana para tratar el tema como quedó comprometido. Segundo tema que se acordó es tratar el CD13, que es la media sanción que viene de diputados. Esto es lo que primero se va a poner a consideración, es el dictamen de mayoría planteando el rechazo, puede que se apruebe o se rechace, y luego se pondría a consideración el dictamen de la minoría por la aprobación del CD13. Luego de lo que ocurra, si corresponde, allí va a venir un debate sobre la resolución que acaba de tomar el presidente a cargo, Pampuro, el senador Pampuro. Respecto a la impugnación del Frente para la Victoria, ese es un tema que lo va a resolver el cuerpo, pero eso es el pleno. ¿El cuerpo va a resolver si está impugnado o no? No, al proyecto de unión civil. Así que eso se trata después de que se dé el tratamiento de fondo de la media sanción que viene de diputados. ¿Es un compromiso de Pampuro de levantar la impugnación si se lograba el quórum? No, no, yo no escuché eso, no sé si eso... ¿Por el pleno era el compromiso? No, no, a ver, quedamos en que el pleno lo va a tratar. Ahora, está garantizado entonces, y esto es importante, que más allá de lo que se trate, mañana va a haber quórum. Mañana va a haber quórum, es el compromiso, luego se le pidió a Miguel Pichetto cuál era el compromiso del Frente para la Victoria, de mantener el quórum para tratar la cuestión de la resolución de Pampuro, sobre el tema de unión civil. Allí el Frente para la Victoria dijo que no podía comprometer quórum para ese debate que es posterior al tema de fondo, ¿no? ¿Quién le van a insistir con ese dictamen? A ver, no sé, yo voy al bloque, ustedes saben que en ese dictamen hay firma de cuatro senadores del radicalismo, así que no puedo adelantar en este momento cuál es la posición, esto lo vamos a resolver en el bloque. A las 12 y media. Senador, si ustedes rechazan la media sanción, pierde Estado parlamentario por un año, ¿pueden tratar otro dictamen sobre el mismo tema? A ver, vamos a tratar ese tema mañana, está metiendo en una cuestión... Vamos a ver, vamos a ver... Estamos todos en la nebulosa, digamos. Sí, eso se va a debatir mañana y lo va a resolver por mayoría el Pleno, ¿estamos? Si hay una modificación, ¿vuelve a diputados? Si hay una modificación, vuelve, claro, lógicamente, si no es rechazado, vuelve a diputados. ¿Hay algún impedimento reglamentario que haya dos dictámenes de mayoría para una misma sesión? A ver, ese es el tema de fondo que vamos a discutir en el bloque. Ya te dije que hay cuatro miembros de mi bloque que han firmado ese dictamen, así que vamos a conversar y seguramente este es un tema que lo vamos a tener que debatir en el Pleno. ¿Se logró el dictamen por el 82% móvil? Se logró el dictamen por el 82%, ocho firmas, con lo que hay dictamen ya para ir al recinto. Nosotros hemos dado, y para la próxima sesión, esto lo acordaremos en labor parlamentaria, esto puede ser la primera semana de agosto. Con lo que, con los datos que recibimos y los datos que confrontamos con el Ministerio de Economía, para nosotros están los recursos para poder afrontar el 82% para los jubilados. ¿Puedo haber una medida de financiamiento particular para esta medida? ¿No hace falta volver a lograr los aportes patronales? No hace falta, no hace falta el ANSES, por el informe que tiene, que nos brindó el propio Bocio, tiene un superávit en este semestre de 1.500 millones, han pagado 4.500 millones de la Asignación Universal, que creemos que la tiene que atender el Tesoro de la Nación. Está bien que sigan vigentes la Asignación Universal, pero las tiene que pagar el Tesoro, que va a tener un superávit este año de 50.000 millones, reciben 23.000 millones de utilidades del Banco Central, más las reservas. De pronto el Tesoro tiene más de 90.000 millones que no tenía previsto en el presupuesto. Así que el Tesoro tiene que atender erogaciones que hoy atiende el ANSES, el ANSES lo que tiene que hacer es pagar jubilaciones. Entonces, está este superávit de 12.000 millones proyectado hasta fin de año, más las utilidades del Fondo de Garantía, que líquidas son 10.000 millones, así que hay 22.000 millones todos los años para poder afrontar esta decisión política. Boudou, palabras más, palabras menos, dijo que se fue defraudado, porque mientras él daba las explicaciones, ustedes firmaban el dictamen. Todos sí lo escuchamos, y el que más habló. Habló toda la tarde, así que nos dio las explicaciones que tenía que darnos, y nosotros sobre el que no convencieron, y sobre el final, ¿no es cierto?, nosotros procedimos a la firma del dictamen, así que que se queden tranquilos. Lo que dijo Boudou es que ustedes quieren quebrar el ANSES. No, no es verdad, eso no es verdad, es muy responsable la medida que estamos planteando, acá solamente estamos tratando el 82% para el haber mínimo. Estamos hablando del jubilado que tiene que cobrar el 82% del salario mínimo vital y móvil para que puedan vivir, de 900 pesos a 1.230 pesos, así que esto lo puede atender el ANSES, hemos demostrado que tiene los recursos, así que bueno, vamos a avanzar, si es que tenemos el número, en agosto. Gracias.